Somos dominicanos, alegres hasta la tambora, de corazón noble, solidario, protagonistas de la pelota y el merengue. Pueblo de fe que trabaja con esmero y gran pasión, apostando al desarrollo y al emprendimiento. Así como a la calidez del buen trato, en cada abrazo quedamos a quienes nos visitan. Porque República Dominicana, eres tú, soy yo, somos todos. En nombre de Multimuebles, Pintureca y nuestras marcas 4G Electronics y American Paint, pero también de este programa, hoy con William Sánchez, quiero desearte una feliz Navidad y un venturoso año 2023.